93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de aquí mi Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodlekin y más cosas, si las promulgas la podrás conseguir porque se van a volver a lanzar con un nuevo empaque, y bueno ahora que yo quiero es Reku, porque Reku no pude conseguirlo, va a ganar me lo que quito si lo tengo y bueno también te meten informado a todos de las series de Maldonado, así que suscríbete ¡Suscríbete al canal!